Hola, este es nuestro video final de la serie realizada por Greenpeace, que busca entender y explicar los problemas relacionados con la emergencia climática y la gestión del agua en el Valle de México. Nos encontramos en Tepejí del Río, en Hidalgo, una comunidad pesquera que durante los últimos años ha sufrido las fuertes sequías que arrasan nuestro país, así como las consecuencias de la falta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México. La mojarra está 22 centímetros, la comercial que tenemos, ya luego hay veces que cuando el agua baja mucho, ya no come, se queda lo que es, ahora sí que es lo poquito que encuentre por allá abajo. ¿Te has preguntado a dónde va a parar el agua después de que la utilizas? Te podemos decir que no se queda cerca de ti. A pesar de que la Ciudad de México cuenta con 26 plantas de tratamiento de aguas residuales, estas son insuficientes para lograr reciclar toda el agua que consumimos, por lo que grandes volúmenes de agua contaminada terminan en diversas regiones del estado de Hidalgo. Las plantas de tratamiento juegan un papel importantísimo, ignorado en México, porque ante una escasez del agua, una de las maneras de mitigar la escasez es rehusar el agua, siguiendo tanto las reglas de la Comisión Nacional del Agua, como muy particularmente para el rehuso agrícola, las reglas de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Debes saber que muchas de las legumbres que se consumen en Hidalgo y en la propia Ciudad de México provienen de esas regiones agrícolas. Que llueve nos llega bastante, pero en tiempo de invierno nos llega muy poca. Por eso es que es el sistema de goteo para ocupar lo menos agua posible y humedecer la planta que tenga humedad. Es un riego cada hora de 10 minutos, porque si aprovecha más el agua, se desperdicia menos. Afortunadamente, las personas de este lugar tienen mucho que enseñarnos, pues han logrado instalar sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales. Lo mejor de todo es que estas son de dimensiones pequeñas y aprovechan la energía del sol para funcionar. De acuerdo a los lineamientos que marca la Organización Mundial de la Salud, desde 1973 se publicaron las primeras guías y recomendaciones para el uso del agua tratada o el uso de aguas residuales para la agricultura. La última edición fue en 2006. Dicta que hay diferentes tratamientos, diferentes calidades de agua para los diferentes cultivos y para los diferentes usos que se le quiera dar al agua. Si nosotros empezamos a tratar el agua y hacer un uso adecuado, integral de la misma, vamos a resolver parte del gran problema que tenemos al cambio climático. Si seguimos en este ritmo con el cambio climático, Dios guarde, pero la Organización Mundial de la Salud dice que para el 2050, más de la mitad de la población va a vivir en crisis severas de agua. Y eso es terrible. Es un dato que si nosotros ahorita hacemos la conciencia que tenemos que hacer, de verdad, que tal vez podemos frenar un poco esta situación. Si no lo hacemos, no lo sé. Son muy modulares y se pueden ir metiendo a todos los estacionamientos de la Ciudad de México, a todos los edificios con estacionamiento, para que recirculen su agua. Ya hay algunos que lo hacen. El agua gris tratada y desodorizada, naturalmente, ningún químico se anexa. Hay filtros de lombrices, filtros de carbón activado, pero cero química. Entonces, regresa a los excusados, porque a estas alturas del partido, sacar el excremento con agua potable es verdaderamente un crimen. Un crimen ambiental y un crimen de salud. Motivar un cambio de mentalidad. En general en los ciudadanos, en particular en los ingenieros, mis colegas, que siguen pensando en cosas grandes, grandes, olvidándose, como dicen en California, small is efficient. Estas plantas han mejorado la calidad de vida de las comunidades. Aún así, se necesita trabajar para restablecer los ecosistemas. Una presa que se llama la presa de las peras, que es donde está llegando ahorita toda la contaminación del Estado de México. Porque todavía hay algunas plantas tratadoras de aquí, de la comunidad de Ojo de Agua, que todavía no se les da toda la infraestructura como en esta. Como puedes ver, sí es posible volver a usar el agua que consumimos, lo cual nos permitiría reducir el nivel de explotación de nuestros acuíferos. Estas tecnologías son completamente compatibles con la sustentabilidad y muy adecuadas para fortalecer nuestra lucha contra la emergencia climática. Tal vez deberíamos hacer que nuestros gobiernos volten a ver esta atractiva y económica opción, ¿no crees? No te olvides de suscribirte a nuestros canales, ver toda la serie y dejarnos tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!